Te juro que te amo Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo Ahora estás llorando, ¿más por qué lo haré? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y así suena Máxima tecnología Te juro que te amo Como me estoy gritando El tren está partiendo Yo no me escucharás Que falta tú me harás Contigo Contigo se va el mundo entero Si te vas Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Me quedas todo